¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! 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 Señorita, esta canción es tuya, es la canción del mariachi. Señorita, esta canción es tuya, es la canción del mariachi. Ay, 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 ay Es una compañía cuando canto mi canción Me gusta tomar mis cepas, ahorita es lo mejor También el tequila blanco con sus alegras a un Ay, 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 ay Ay, mi morena de mi corazón Tocar guitarra, me gusta cantar el sol Y el mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis cepas, ahorita es lo mejor También el tequila blanco con sus alegras a un Ay, 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 ay Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay